Con la presencia de Mónica Pesantes, gerente nacional de la Cruz Roja ecuatoriana, se efectuó la octava maratón de promoción y captación de la donación voluntaria de sangre, que tiene como objetivo sensibilizar a la población en la importancia de participar en este tipo de campañas. Captar más donantes de sangre es el objetivo de la campaña que efectuó la Cruz Roja. Desde tempranas horas de la mañana hasta las 17 horas, los machaleños se acercaban a contribuir de manera voluntaria. Esta iniciativa se lleva a cabo en coordinación con la Organización de Activistas por la Paz. Así lo mencionó Dolores de Ugarte, presidente de la Cruz Roja de El Oro. Es una organización que en alianza con Cruz Roja ecuatoriana realiza la octava maratón de promoción y captación de la donación voluntaria de sangre. Con ellos hemos preparado con mucho entusiasmo esta jornada, esta campaña masiva, que es para, sobre todo, promocionar y difundir la importancia de donar. Por su parte, Mónica Pesantes, gerente del Hemocentro Nacional de Cruz Roja ecuatoriana, indicó que solo en el 2015 se colectó a 171 mil donantes, de los cuales el 90% fueron voluntarios. Además, destacó que la supervisión del proceso de sangre es rigurosa. El procesamiento de la sangre es muy complejo, implica muchos controles en cada una de las diferentes etapas. Y la primera y la más importante es justamente la materia prima, es decir, de dónde proviene la sangre. Por eso usted ve que la campaña del día de hoy es promocionar la donación voluntaria y altruista de sangre. ¿Cómo suplir la necesidad de sangre de los RH negativo? Es lo que supleyó Pesantes. Nosotros suplimos las necesidades de sangre de los RH negativos con donantes voluntarios de sangre. Nuestros donantes están registrados en una base de datos, informatizada, y son los donantes que siempre están prestos a donar cuando se requiere, cuando se necesita. La octava maratón de promoción y captación de la donación voluntaria de sangre permite a la ciudadanía conocer que todos los días del año los servicios de sangre a nivel nacional colectan donantes facultativos, además de efectuarse campañas masivas en espacios públicos para sensibilizar a la población en lo fácil que es donar.